Mi nombre es Luz Esther Peña, soy analista de gobierno de la información en la segunda vicepresidencia de Mejora Continua. Tengo dos niñas y he tenido la experiencia de lactar en ambas ocasiones. Desde antes de iniciarme en el mundo de la maternidad, el tema de la lactancia me apasionaba bastante y desde ese momento fui buscando informaciones al respecto. Si volviera ser madre, definitivamente volvería a lactar. Es un sacrificio que en verdad vale la pena. He podido ver los resultados en mis dos niñas, ya que son niñas saludables y también al verla junto a otros niños de edad similar, muestran un desarrollo increíble. El hecho de que Asociación Cibao me haya brindado un espacio exclusivo para realizar mis extracciones y tomar el tiempo de lactancia durante la jornada laboral fue un aspecto clave y fue fundamental en el éxito que tuve en esta segunda experiencia de lactar a mi bebé. Es una sala que cuenta con todos los equipos necesarios, es una sala que incluso está ambientada en este tema de lactancia donde te da información sobre las extracciones, sobre los masajes a realizar y esto aporta bastante. Incluso este espacio por un buen tiempo me brindó la posibilidad de almacenar una parte de mi banco de leche materna. Deseo que esas nuevas madres lactantes puedan gozar también en sus instituciones de un espacio tan acogedor como lo tenemos en Asociación Cibao.